Bueno, estamos ya en el último tramo, en alguna familia ya le hemos entregado la vivienda, a medida que la van terminando la estamos entregando, pero bueno, la inauguración va a ser cuando estén todas terminadas. ¿La idea es que sea este año? Calculamos un mes, un mes y medio. En Quilino se ha demorado un poco más, hemos tenido por ahí, no todos los grupos son iguales, no todos trabajan en la misma realidad social, es distinto, en Mancilla y en Dianfune van más parejos, van parecidos, calculamos en un mes. Y bueno, en Quilino se ha demorado por el tema de que no todos pueden autoconstruir. ¿Ese es uno de los pilares del proyecto? Sí, ese es el pilar del proyecto, es la autoconstrucción y el involucramiento a nivel social. Como nosotros acá ponemos, no solo es construir una casa, sino que brindamos talleres de capacitación, diferentes temáticas sociales, como trabajo en equipo, grupo, violencia de género, abuso sexual, nutrición, huerta. Bastante complejo e interinstitucional. Sí, tratamos de fortalecer a la familia que va a habitar esa vivienda, como que crezca también a nivel familiar y en valores. Y también en Quilino, como en Mancilla, se mudan todos a una manzana. Y que van a tener vecinos, antes no se conocía, también trabajamos el aspecto de fortalecimiento global. Entonces, por ahí hablamos temas de solidaridad, trabajo en equipo, la vecindad, valores entre los vecinos. Como para que cuando una vez que se muden, ya sea la convivencia armoniosa. Imaginen la satisfacción para las familias, para ustedes, el hecho de haber finalizado todo un proyecto y la entrega de esa llave. Sí, nosotros estamos muy contentos, porque ya estamos en el tramo final. Es un proyecto que en lo personal nos ha costado, en Quilino, nos ha costado a nivel social. ¿Por qué? Porque cada familia es un mundo. Se trata de familias con diferentes características. Niños con discapacidad, mujeres solas. Y eso nos vuelve más vulnerables a la hora de cumplir con la autoconstrucción. Y el problema más fuerte que hemos tenido en Quilino, es que por ahí estas familias tienen que buscar una mano de obra externa y en Quilino no se consigue una mano de obra externa que trabaje. Entonces, eso nos costó más... Pero bueno, después de esta mapa también es mayor la satisfacción del hecho de cómo se logra terminar el proyecto. Sí, sí. Yo creo que a la hora de tener la llave en mano, por ahí es doble para estas familias de satisfacción. Es un sueño que muchas veces parece inalcanzable. Sí, pero llega. Con el esfuerzo llega. Yo siempre... Nosotros trabajamos mucho el tema de los sueños. Y como que entiendan que todo sueño se logra con esfuerzo. Que nada viene de arriba. Revalorizar la cultura del trabajo, que también está muy... ¿Devaluado? Devaluado en esta zona, en esta zona del norte. Entonces, bueno, también es bueno que el proyecto de explotar estos valores, el trabajo, el esfuerzo, de la unión de familias entre vecinos. Muchas gracias por todo eso que están haciendo, y bueno, por todo este proyecto que sin ninguna duda ha cambiado la comunidad y las familias de nuestra zona. Sí, ese es el idea.